Saludos por la paisana, vamos a cantar esta bonita canción De la diva de vacas, ya ni el rivera de ese ¿Para qué? ¿Para qué hace tanto drama sin motivo? ¿Para qué? Si tú sabes que igual sin ti yo vivo ¿Para qué? Se comienzan las palabras de tu boca Si te inventas fantasía para verte Y no piensas que sin ti no lleve el malde No te apures que no eres importante Si yo sin ti seguiré siendo la misma brancera Tú, sí, nada tan que en el mundo desde ahora Que te echa y me cierras esa puerta, tú no puedes Y no piensas que sin ti yo moriría Si yo fui la que te dio que moriría ¿Cómo crees que por tu amor voy a sufrir? Si yo sin ti, nada tan que en el mundo desde ahora Vas a cantar a ti, nada tan que en el mundo desde ahora Y ahora sin ti, nada tan que en el mundo desde ahora Si nada vale que en el mundo te cierras Que te echan y me cierras la puerta tuyo tuyo Y no pienses que así si yo moriría Si yo fui la que te dio que te corría Como crees que por favor voy a sufrir Oiga que buena canción verdad Ay 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 hombre Bueno vamos continuamos continuamos saludando a la gente bonita